Amo el despelote Que yo lo amo, güey Los especialistas en Punch Man Mira, Maya Con Rocky Burbuy Giga Yo disfruto de la vida Entre risas y alegrías No hay nada más que Con show lleno de información Con Rocky Burbuy Giga El despelote Andale, andale, arriba, arriba Aquí estamos ready para arrancar otra mañana más En el despelote, buenos días Orlando, buenos días Tampa Buenos días Kissimi, buenos días Puerto Rico Estamos ready para arrancar esta mañana Hoy tremendo show para ti En cualquier momento sale Bad Bunny para el curio de Orlando Y le regalamos boletos para Bad Bunny en Orlando Marcando el 407-465-9595 Cuando la escuches Diciendo Rocky, aquí es una porquería Tú ya me ganas fácil, bien pendiente Hay boletos hoy como loco para Yandel Boletos para Acuática En Orlando Así que bien pendiente para ganar También pendiente Tampa Que hoy, al igual que Orlando De 9 a 10 Que eran boletos para el Chacal Pendiente de los avisos Luego era primera llamada Y gana fácil Llega el sonido Que te pone a Enterarte de la nueva palabra clave Para que la te excese El 43902 Porque en Orlando Estamos regalando Un nuevo Kia Soul 2024 Con la única estación Que regaló un carro en Orlando Y junto a Greenway Kia Te lo regalamos Así que pendiente de esa palabra clave La te excese Te convierten hoy en VIP Y ganas fácil Bueno, gurú Buenos días Y todo tu ayuda hoy En lo que calienta mi voz Oye, sí Ya te escucho Bendito Papi Es que alsancio Realmente no me siento mal Ni nada Es que alsancio Estoy explotado Papi, pero es que también En la parada Tú no te callaste la boca En explotado.com Y mañana tengo el party En Stefan Kitchen Con los rabanes En Orlando Y el sábado Tengo el party Del nuevo Sol 95 En Acuática Que van a abrir Acuática De noche El sábado Para todo nuestro Correo de Orlando Así que hay un party Con DJs Del nuevo Sol 95 Y todo Pero tienes que conseguir Tus boletos En Acuática.com Quedan muy pocos Entra ahora Consigue los tuyos Porque todas las facilidades Van a estar abiertas De noche Eso se ve espectacular De noche Acuática De noche Abierto mañana Eso va a ser durísimo Así que Vamos para allá Mira, en WebMD Dice que eso Eso lo causa Hablar mucho De la Casa de los Famosos Ay, por favor Ah, pues está bien Hoy no voy a hablar tanto Y no voy a hablar tanto De la Casa de los Famosos Oye, ¿cómo que no? Hay chismes que iré votando Mira, hoy Hoy A partir de la próxima hora Todos los chismes Que no te has enterado De la Casa de los Famosos Lo que dijo la divasa Y lo que dijo Arianna En un podcast Aparentemente ya Este lunes o el próximo Hay una doble eliminación Ya ellos lo hacen Ya se van de dos en dos Ellos lo hacen No, es una vez Una vez, Burbu Una vez Una vez Entre este lunes O el otro lunes Van a eliminar dos Uno de esos lunes Van a eliminar dos Eso es de ellos Es imposible conseguir Nuevos integrantes Para la Casa de los Famosos Para nuevas temporadas Tenemos detalles Durante la próxima hora Esta ex habitante Niña que estar embarazada Tenemos los detalles Además, como si fuera poco La semana que viene Me cuentan los enfermos De la Casa de los Famosos Que viene el reto Del que gane Va directo a la final Y descansa Las dos semanas restantes Del concurso Y Patricia Corsino La boricua Aparentemente Negoció un contrato Jugoso Jugoso Con esto de la Casa de los Famosos Por eso es que está Haciendo festín Y no le importa Puerto Rico Por eso tenemos los detalles En la próxima hora Para que te enteres Corillo Hay mucha información Y obviamente Ayer se eliminó un cuarto Tenemos detalles De eso Sí, sí Así que bien pendiente Bueno Diga, no te hagas ¿Qué pasó? Tú dijiste Que tú dijiste Que te terminó un cuarto Y era el de verdad Ah, yo se me había Diga, tú me llamaste Y me dijiste ¡Oh! Esto fue lo único que dije La bruta Mira, hoy el día Hoy el día es Harry Potter Ah, de verdad Si tienes algo de Harry Potter Antes que saques de tu casa Ponte algo de Harry Potter Yo tengo la Esta me la compré Ah, de verdad En Nueva York Me compré esto Ah, yo traje la varita mágica En el dry day Sí, pero sácatela Pero sácatela Eso siempre está Yo siempre está Sácatela Sácatela No la veo No la veo Por algún lado La tiene escondida Nacho, yo de Harry Potter Sé lo que tú sabes De Chapultepec Yo vi una película de Harry Potter Pero no fue como que ¡Wow! Está nitida, está nitida Soy bien fan de Harry Potter Pero fui al dry Fui a lo de Harry Potter En Nueva York Yo creo que lo quitaron ya Y ahí me compré Este suéter De Harry Potter Tiene una tienda de Harry Potter En Nueva York ¿Está todavía abierta? ¿La tienda de Harry Potter? Sí, la tienda sí Ah, pues eso sí ¿El de donde fuimos la otra vez? Sí Ah, sí, pues yo Pues eso sí Pues en Nueva York Y tengo que decir Que en cuanto a parques temáticos Así de películas específicas Yo pienso que de los mejores Es el de Harry Potter De Universal ¿Verdad que sí? Está bien gufiado Ah, yo cuando uno va a ser Parque de Harry Potter En Orlando Te sientes que te estás metiendo Ahí en Harry Potter Es verdad, me encanta Y el Butterbeer Y toda esa cuestión Y el dragón Que se ve brutal Que va a botar el fuego El mantecado de Butterbeer Qué rico Hay una cola de mantecado de Butterbeer Que no Digo, es que no puedo Meterle mantecado Puedo tomar el Butterbeer Pero el mantecado no Ah, que tú no me metas Los lácteos No puedo Sí, sí, sí Pero buenísimo Pero si el Butterbeer Está nitido Está lucio Así que si tienes algo De Harry Potter Una gorra O algo de Harry Potter Es el día de Harry Potter Yeah Ok Bueno Conecto con Madrid en Tampa Dímelo Madrid ¿Qué estás pasando Marín? ¿Estás bien papito? Todo bien Ready para la hora Cinco comerciales Mezclando en vivo Y también ready para acuática Porque vamos a estar por allá también Ah, tú vas para allá Mezclando en vivo Mira cómo vas a hacer Es verdad que tú vas con una Con una Con esto para ¿Cómo es que se llama? Para no mojarte Con el sombrero este De no mojarse el pelo Una capa Sí, con un preservativo Para que no se moje Tienes que estar Esa pollina Esa pollina Tiene que quedar intacta Papá Ahí Si no no hay show Dile ahí Madrid Si no no hay show Adiós Si no no hay show Ya tú sabes Aunque Aunque Bueno Trata de ponerte gel Ok No aloe vera Exacto Por favor Por favor Se te echó real Me bajé el pelo Ustedes no me lo vieron Porque yo tenía borrado el tiempo Pero yo me bajé el pelo Mira Me corté el pelo Porque para no Para no buscar No encontraste el aloe vera Que te lo moldea Para eliminar Yo me lo corté Como el día Antes de irnos a Orlando Pero ustedes no se dieron cuenta Me puse gorra Porque me quería quitar El tinta que me quedaba Ok Ah, por eso te ve bien Ahora mañana Me hago un ajustito ahí Para mañana Para verme más Más cicalito Pero nada Vamos a ver qué pasa Te vas a pintar Te vas a pintar la cabellera Otra vez Después como para Navidad Sí, porque yo soy así Tú sabes Sí, el verano Se nos daña el pelo de rubio Exacto Exacto Exactamente Exactamente Óyeme No está vendiendo conciertos Bad Bunny Tenemos detalles Esa es la bestia En la próxima hora Esto lo han reseñado varios medios Tenemos información Yo tengo mi Mi versión de por qué no está vendiendo boletos Obviamente la gente dice que los boletos están Excesivamente caros Ah, bueno Puede ser una gran razón Definitivamente Tienes que ir a una financiera Pero acuérdate que eres Michael Jackson De ahora Sí, pero que aparentemente La gente dice que tienes que ir a una financiera Y pedir un préstamo Y si te lo aprueban Ahí puedes ir al concierto No, y acuérdate que también El boleto Pero la ropita que tú te pones Lo que te comes Lo que te tomas Si todos los gastos adicionales Un préstamo Un préstamo Un préstamo Un préstamo Un préstamo Un préstamo Yo creo que también Aparte de lo que voy a decir más adelante Que los conciertos han sido muy consecutivos Ha estado demasiado expuesto Están sobre esa dura Y todo el mundo Y eso que se cogió un año sabático Sí Entonces aquel dijo Voy a comenzar este año Ajá, ajá Pero yo creo que fue muy Está muy expuesto Eh, no sé Y obviamente un disco ¿Tú crees? Este disco, último disco Yo creo que puede ser el costo Sí, no, y el último disco Yo creo que el costo tiene mucho que ver El último disco tampoco fue un disco Para todo el mundo Como un verano sin tío O sea, fue un disco más para el Para el fan hardcore de Bad Bunny, ¿no? Sí Para el local de Puerto Rico y eso Y el fiel El fiel, el fiel Así que Y el Máximo Líder Saca una canción mañana Nadie está hablando de eso Te contamos más adelante Así que pendiente Conecto con Puerto Rico ¿Quién es Jesucristo? Hablamos en breve Ya tú sabes Máximo Líder y ok Ahí está Bueno, vámonos con Roque José ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos aquí viendo la lluvia caer nuevamente En la región este de Puerto Rico Todo va a seguir, gente Tenemos una vaguada Que está al oeste Que va a traer condiciones de tiempo inestables Desde mañana Escuchen esto El periodo más intenso de lluvia Será entre mañana y el domingo Así que Olvídense Nos vamos a nivel de Netflix Y cositas así Cosas que puedas hacer ¡Para la gran puta! ¡Estamos sin luz, puñada! No, pero señor Cálmese Vamos a rogar que no se vea la luz Ya no tiene que haber luz En un montón de lugares Van en Puerto Rico Para nuestros ladinos que no sepan La compañía de luz acá Quitó lo de los reportes Tú sabes que tú puedes buscar Hay una página Sí En Estados Unidos Que tú puedes buscar Si hay luz o no hay luz Y ellos cogieron Y mandaron a quitar esa data Para que bajara la imagen De que en Puerto Rico No había luz A nivel mundial Pero aquí hay un montón Bueno, en mi casa Frente a mi casa Hay un poste Que estoy loco que lo arreglen Llevo un año y medio Reportando el maldito poste Oscuro allí En una carretera principal Que viene un niño Cruza Y el poste no lo arreglan Estamos en tiempo de elecciones Llámate a unos políticos de esos O tú veas como corren Ah, en seis minutos lo hacen Sí Ay, bendito Ya voy a decir Hay un semáforo por casa Que lleva desde antes Nosotros ir para Orlando ahí Y decirlo Ah, pero yo voy a llamar Yo te doy un parito a mí A mi amigo del gobernador El gobernador es un mamatranca Mire, señores Mira, vamos a arrancar esto Que esto se nos coge tarde el día aquí Ay, Dios mío Mira quién llegó ¿Quién? Eladio Ay, Eladio, qué rino Ahí está Ay, mire el perrito Qué lindo tu perro, Eladio Qué chulo, papá No me mire así, papá Me mire Estate quieto, papi Eso Eh, miso, micho Te quiero más que ayer